Hola, hola chiquibabys, espero que todos se encuentren muy pero muy bien, yo soy Nadia y el día de hoy les tengo la reseña de estos productos que es un nuevo lanzamiento de una de las marcas que es de mis consentidas porque de verdad los productos son bastante, bastante buenos y hoy vamos a hablar de estos nuevos productos de los cuales, bueno, de uno de ellos vamos a tener también video de resultados. Estoy hablando de los nuevos jabones artesanales de la pócima de Rapunzel, así es que si quieren saber un poquito más acerca de los productos, sigan viendo. Estos jaboncitos vienen en estas bolsitas que si no mal recuerdo esto es manta o es algo muy parecido, es una tela muy parecida. Y viene con su cintita para que obviamente después de que lo utilices puedas y que se seque obviamente el jabón puedas volverlo a meter a su bolsita, aunque estas bolsitas después ya cuando se acabe el jabón pues también pueden ser algo prácticas. Por la parte de enfrente viene con su cintita obviamente para que se pueda amarrar, por la parte de enfrente podemos ver los logos de la pócima de Rapunzel y la pócima del leñador porque no solamente la pócima de Rapunzel es para mujeres, también tienen productos para hombres y obviamente viene la página de la pócima, viene el logo que es de una marca libre de crueldad animal, es un producto 100% hecho en México, de hecho vienen desde Quintana Roo y obviamente las redes sociales de la pócima de Rapunzel. Por la parte de atrás podemos ver que dice que es un jabón 100% natural, dice el contenido o mejor dicho los ingredientes que contiene este jabón y a qué es a lo que nos va a ayudar. La variedad de productos de la pócima de Rapunzel, ustedes saben que tienen distintos productos tanto para hombre como para mujer, tienen el kit shampoo, tienen el kit normal, que consta de dos lociones para el crecimiento del cabello, tienen nutripeinador, pero ahora también tienen algunos otros productos y ahora también sacaron estos jabones artesanales. De estos jabones son 5, a continuación les voy a estar dejando la imagen y de qué es cada uno de los jabones. El primero es un jabón artesanal de Granada y Jamaica, el segundo es un jabón artesanal de carbón activado y romero, el siguiente es un jabón artesanal de aceite de argán y almendras, que este y el de carbón son los que me mandaron, y tenemos también el jabón artesanal de sábila y aguacate, y por último el jabón artesanal de mango y manteca de karité, esos son los 5 jabones que sacó la pócima de Rapunzel, en este caso yo me voy a estar enfocando en los jabones que me mandaron, que obviamente es el de carbón activado y el de carbón activado y romero y este de argán y almendras. El contenido de estas bolsitas es una barra de jabón de 100 gramos, creo que es una buena cantidad, la verdad es que desconozco cuánto es que pueda durar, y en este caso me mandaron uno para el rostro y uno para el cuerpo, el del cuerpo es este de argán y almendras, y a continuación les voy a leer un poco de la descripción. Propiedades del aceite de argán para tu piel, debido a la gran cantidad y diversidad de ácidos grasos y vitamina E, este aceite es perfecto para mantener hidratada y suave la piel y cuidarla de forma natural, sus antioxidantes lo convierten en un producto anti envejecimiento perfecto, repara la piel dañada, la nutre y aumenta la elasticidad. Propiedades del aceite de almendras dulces para tu piel, es excelente para tratar diferentes problemas en la piel, sobre todo la sequedad o el acné, retiene la humedad de la piel y la mantiene hidratada, restaura el pH normal de la piel, dejándola brillante e hidratada, ayuda a disminuir manchas cutáneas. Dice obviamente el modo de uso, que dice que uses tu barra para limpiar y darle a tu piel una ligera exfoliación, dice que si lo prefieres puedes frotar la barra sobre una esponja y lavar el cuerpo con la esponja. Y a continuación voy a leerles un poquito acerca de este jabón que es para el rostro y es de carbón activado y romero. Este nos dice que las propiedades del carbón activado para la cara son controlar el exceso de sebo, limpiar a profundidad sin dañar o resecar, atrapa las impurezas y la suciedad que se acumulan a diario en los poros, tiene un efecto antibacteriano, disminuye el tamaño de los poros gracias a que elimina la suciedad obstruida, si los poros están limpios y libres de puntos negros se consigue una piel más refinada, eso es completamente cierto. Un tono más uniforme y también más lisa. Propiedades del romero para la cara. Reafirma la piel, dará tersura a la cara, hidrata a profundidad, es antioxidante, regenera las células y forma nuevas dando más luz al rostro. Es descongestivo y desinflamatorio, es un buen refrescante para las ojeras. ¡Oh! Eso me interesa mucho. Te ayuda a eliminar impurezas y es cicatrizante. Adiós, acné. Es un astringente natural. ¡Uh! Ya ve porque yo les decía que este jabón me interesaba mucho. Ustedes a lo mejor no lo pueden notar. A lo mejor cuando les suba el video de resultados van a tener una mejor calidad en cuanto a videos. Esa es otra cosita que les quiero decir. Y quizá van a poder notar mucho mejor como, pues obviamente, como está mi piel al natural. Dice, el modo de uso. Moja tu barra y ve pasándola sobre tu rostro suavemente para quitar todas las impurezas y darle a tu piel una ligera exfoliación. Con la espuma generada masajea toda tu cara y luego enjuaga con agua. Esa es la forma de aplicación. Ustedes obviamente en este momento están viendo cómo lo estoy aplicando. Y en el empaque este jabón nos dice que obviamente es exfoliante, que es antiacné y que hidrata la piel. A continuación van a estar viendo cómo está mi piel hasta este momento. Es decir, antes de utilizar este jabón de carbón. Muy probablemente cuando, más bien la foto que estén viendo, tenga una mejor calidad y se puedan notar mucho más las manchitas. Todo el acné que tengo, sobre todo en esta área de la boca. No sé si sea por el cubrebocas, yo no sé. Pero, obviamente con esto vamos a poder ver mucho mejor en los videos de resultados cómo es que me va con este jabón de carbón activado y romero. Ahora es su turno de decirme en los comentarios cuántos videos quieren de resultados en cuanto a este jabón para el rostro de carbón activado y romero de la pócima de Rapunzel. Yo tengo pensado, si hago estos videos de resultados, si ustedes me dicen sin nadie, así quiero ver videos con resultados, pues tengo pensado hacerlo cada 15 días. Y pues ustedes díganme si quieren ver estos videos por dos meses, es decir, que tendrían cuatro videos en dos meses. O si quieren que suba los videos de resultados como lo he venido haciendo con la mayoría de los tratamientos que utilizo, que son cada mes. Entonces, déjenme saber cada cuándo quieren video de resultados. Y ahora sí, vámonos con el último punto de estos productos, que es el costo. El costo de los productos. Cada barra, cada jabón cuesta 249 pesos, 249 pesos mexicanos. La pócima de Rapunzel tiene envíos a Estados Unidos, tiene envíos también a Guatemala y, obviamente, a todo México. De todos modos, si ustedes se quieren unir conmigo al reto y ver si de verdad estos productos funcionan desde ahorita, se quieren unir conmigo a este reto, bueno, pues pueden adquirir los productos en la página de la pócima de Rapunzel, que les voy a estar dejando toda la información de la marca en la cajita de descripción, sus redes sociales y todo. Y bueno, si quieren comprar alguno de los demás productos que tiene la pócima de Rapunzel, pues igual les voy a estar dejando justamente la página para que puedan checar el kit shampoo, el kit normal, que es para mezclar shampoo con la loción. O sea, ustedes saben que la pócima de Rapunzel tiene varios productos. El nutripeinador para cejas, pestañas, cabellitos rebeldes, todo lo que quisieran comprar, bueno, pues todo lo encuentran en la página de la pócima de Rapunzel. Y bueno, pues hasta aquí la reseña de estos productos nuevos, de estos lanzamientos, estos jabones artesanales de la pócima de Rapunzel. Si este video les gustó, déjenme esos deditos arriba, recuerden decirme en los comentarios. Cada cuando quieren ver videos con resultados de este producto, en específico el de carbón activado y romero, que es para el acné y que nos funciona como un exfoliante. Algo que me queda duda y que no, creo que esto no lo vi, pero algo que me quedó duda es si se puede utilizar todos los días. Igual es algo que les voy a preguntar en su cuenta de Instagram. Y pues sí, sin nada más que decir, más que me regalen esos deditos arriba, me ayuden suscribiéndose al canal. A partir de los siguientes videos, muy probablemente vamos a tener una muy buena calidad, una calidad mucho mejor en cuanto a la imagen. Entonces, eso me tiene muy contenta. Y pues nada, sin nada más que decir, yo los veo el... Espérense, es que estoy grabando esto en martes. Hoy es viernes, o sea, estoy subiendo esto en viernes. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!